¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Se amaja Se amaja la madre con los perros Se amaja la madre con los perros Se amaja la abriga Se amaja la abriga Echate todo ahí Todo, echate todo Ponga los de Supriana Ponga los de Supriana Es lo tuyo Es lo tuyo La segunda parte del video Pero es que ¿Qué sopa? ¿Te dio pena? Llega loco Se enredó toda la ropa en ella Y la baila de los dientes de las cosas Llega así Tú eres el man de la Tú eres el man de la lavadora Tú ves que estás haciéndole Promoción a esta lavadora Aquí Se enredó la promoción a lavadora Aquí Se ven el camisito raro Se ven los corzos Se ven los corzos todos baratos de ahí Pero se sacó el sucio aquí Ahí sale Huele, huele a suavitel Huele a suavitel Esta es la promoción para la nueva lavadora Nuevo lanzamiento de la LG De la LG Huele a suavitel Huele a suavitel Huele a suavitel Huele a suavitel